Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y me preguntaban, creo que era por YouTube, que en qué países ha estado Spider-Man perdón que no tengo controlada de dónde salió la pregunta Spider-Man ha viajado en varias ocasiones para algunas misiones sea con los Vengadores o sea en solitario vamos a destacar 6 sitios, ¿de acuerdo? donde ha estado Spider-Man, aunque ha estado en varios más pero vamos a destacar 6 de ellos para poner un ejemplo si queréis que seamos más específicos lo podemos hacer en otro vídeo, ¿de acuerdo? bueno chicos, vamos a ello el primer país al que viajó Spider-Man fue México y fue para ayudar a los Vengadores a enfrentarse a un robot que se parecía a él también viajó al continente africano, a Algeria en el anual número 5 de Amazing Spider-Man para investigar la muerte de sus padres en retrocontinuidad, cuando era joven también viajó a Perú en el anual del 2001 de Peter Parker Spider-Man la primera vez que Spider-Man viajó a Europa fue a Londres en el Amazing Spider-Man 95 en busca de Gwen Stacy años más tarde en el Amazing Spider-Man 143 viajó a Francia viajó a París por un encargo para el Daily Bugle también ha estado junto a Mary Jane en el cómic Spirits of the Earth Espíritus de la Tierra que fue una novela gráfica estuvieron en Escocia estuvieron en los Highlands aunque ya digo que no es las únicas veces que Peter o Spider-Man ha estado fuera del país ha estado por ejemplo en Alemania en el cómic de Spider-Man Wolverine estuvo en los nuevos Vengadores uno viajó a Genosha al país de los mutantes y ha estado en más ocasiones hasta en Tierra Salvaje por ejemplo que es del extranjero pero ya digo que son multitud de ocasiones pero he querido dar algunos ejemplos ¿qué os parece? ¿conocíais esos países? por ejemplo Spider-Man en España no ha estado aunque Batman sí en un cómic que se llama Batman en Barcelona curioso ¿verdad? pues nada si queréis que os hable de otras cosas dejádmelo aquí en comentarios dadme un like suscribiros que es gratis y como siempre saludos aránicos hasta la próxima